Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 23 de Junio No hay como el Dios de Jerusalén, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El Eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Deuteronomio capítulo 33, versículos 26 y 27. No se puede tener comunión sin total semejanza. La comunión solamente es posible si la semejanza es absoluta. Podrás acudir a cualquier criatura con naturaleza distinta a la tuya, pero no podrá haber comunión. Podrás palmear al perro en la cabeza, pero no podrás estar en comunión con el perro. No se puede, porque hay una enorme disparidad en ambas naturalezas. Por la misma razón, Dios no puede estar en comunión con el pecador, puesto que hay una disparidad violenta que hace que sea imposible la comunión. La nueva criatura que hay en ti es el ser humano regenerado. Diste inicio a tu camino hacia la semejanza de Dios. Y hay medida suficiente, incluso en el nuevo converso, como para que pueda haber comunión con Dios sin incongruencias. Dios haya algo de su imagen en el ser humano regenerado. Como Dios que es, jamás podría estar en comunión con lo que no comparta con su semejanza. Y si no hay semejanza, no puede haber comunión entre Dios y lo que no tiene semejanza con Él. Cuando su imagen le es restaurada a la persona, Dios da inicio a la comunión y por supuesto que Él puede hacer que la comunión sea más profunda dependiendo de la plenitud de esa compatibilidad. Dulce la comunión que gozo ya en los brazos de mi Salvador. ¡Qué gran bendición en su paz me da! ¡Oh, yo siento en mí su tierno amor! Elisa Hoffman Oremos Amado Señor Jesús, mi andar es muy cálido hoy por mi comunión contigo a lo largo del camino. Te alabo porque esta comunión que me das hace que mi vida sea gozosa. Amén. 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 Gracias.